Os presentamos el unboxing del QNAP TVS871T, un servidor NAS que es el primero del mercado en llevar conexión Thunderbolt 2 a 20 gigabits por segundo. Bienvenidos a este unboxing de Cloudea.com en el cual vamos a ver este nuevo servidor NAS de QNAP que nos ofrece entre otras muchas cosas una conexión Thunderbolt para conectar directamente a nuestro equipo Mac. Como siempre comenzamos con los accesorios que incluye, la pequeña guía de instalación, tenemos dos cables de categoría 6 para conectar las conexiones de 10 gigabits, cuatro cables de categoría 5 para conectar en las conexiones de gigabit y todos los tornillos necesarios para realizar la instalación de nuestro QNAP TVS871T. Bien, además vamos a proceder a sacar ahora la unidad, como podéis ver viene muy bien empaquetada, en este caso tenemos este servidor NAS de 8 discos duros con su conexión Thunderbolt 2 que nos va a ofrecer unas velocidades de transferencia superiores a los 2000 Mbps, la verdad es que es un cambio impresionante con respecto a otro tipo de servidores NAS. Aquí tenemos la unidad ya fuera de la caja, como podéis ver en el frontal tenemos el botón de encendido, botón de One Touch Copy y una conexión USB 3.0 frontal para copias de seguridad en un solo toque. Además tenemos la pantalla LCD frontal, los LEDs de indicación y las 8 bahías totalmente intercambiables en caliente en las que podemos poner discos duros de 2,5 ya sean SATA, disco duro normal o SSD y discos duros de 3,5. Esto en cuanto al frontal, en la parte trasera tenemos su doble conexión Thunderbolt 2 que nos ofrece un ancho de banda de 20 GB en cada una y con la cual podemos conectar dos estaciones de trabajo MAC y hasta 6 unidades de expansión TX800P con la que podremos tener 56 discos duros en total y hasta 448 TB de almacenamiento. Algo totalmente impresionante con lo cual vamos a poder tener un centro de almacenamiento para cualquier tipo de empresa. Este servidor NAS está totalmente orientado a empresas que trabajen con vídeo en 4K o imágenes de alta resolución y necesiten una gran velocidad de procesado. Además tenemos dos puertos de 10 GB para conexión directa a un switch o para conexión directa a equipos MAC, cuatro puertos RJ45 Gigabit LAN, dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB 3.0, además de su conexión HDMI. Fuente de alimentación que nos proporciona un máximo de consumo en operación de 80 vatios y un mínimo de consumo de 45 vatios cuando tenemos la unidad en stand-by. Como podéis ver es un servidor NAS muy robusto que nos va a ofrecer grandes opciones a la hora de trabajar con vídeo en 4K en equipos MAC con conexión Thunderbolt 2. Además este servidor NAS cuenta con un procesador i5 a 3 GHz y una versión con un i7 a 3,2 GHz dotados ambos de 16 GB de memoria RAM DDR3. Espero que os haya gustado este unboxing, nos vemos en próximos unboxings en nuestro canal de YouTube y por supuesto en cloudea.com.